El Hospital de Golfito recibió una muy buena noticia este viernes. Este centro hospitalario fue parte de las donaciones de la Teletón 2015, recibiendo equipos para su área de pediatría valorados en 56 millones de colones y que será de gran ayuda para un hospital que atiende 2.500 citas pediátricas durante el año. El director Guillermo Mendieta dejó claro que si no fuera por esta donación, tendrían que esperar varios años para conseguir los equipos que hoy recibieron. Mucha, mucha, mucha importancia y darle todas las gracias de verdad al pueblo de Costa Rica, porque yo pienso que fue al pueblo de Costa Rica quien está haciendo posible. La donación incluye incubadoras, monitores, medidores, incubadora de transportes, fototerapia y bombas de infusión. Esta donación a nuestro querido hospital, a nuestro pequeño hospital, y que esto, como le digo, muchas veces nosotros pensamos, ¿cuándo Teletón nos va a ayudar? La zona sur y en general todos los hospitales de las zonas, directores médicos de la zona sur, pensamos que nosotros estamos a 300 y resto de kilómetros de San José, que estamos olvidados porque no nos van a dar nunca con naciones de Teletón, pero se nos hizo realidad, por ejemplo de luchas, de nosotros estar pidiendo y pidiendo, ¿en qué momento nosotros? ¿en qué momento nosotros? Y es que el hospital de Golfito atiende 600 partos en el año, dándole cobertura a Puerto Jiménez, Pavones, Golfito Centro, Huaycará, Río Claro, Osa y Corredores. Y nunca, nunca, nunca lo habíamos esperado, lo que estábamos esperando era la reunión de organización de la actividad de edición, y viene esta sorpresa, ¿verdad? Que es para la población neonatal, de niños, de aquí del hospital de Golfito, que de una u otra manera, en algún momento, también van a beneficiar Ciudad Leidy, Cortés, San Vito, como también las donaciones de ellos, nos van a beneficiar en algún momento. Pero sí, no hay palabras para agradecer lo que al pueblo de Costa Rica a través de Teletón está haciendo con nosotros. Este sábado será el turno de San Vito, con una donación de 65 millones de colones en equipo. Ya fueron beneficiados en el mes de julio Ciudad Neily y Ciudad Cortés. ¡Gracias!